Efectivamente, en estos momentos nos encontramos desde la Corte Suprema de Justicia en esta oportunidad con el abogado Alejandro Pérez. Abogado, también para conocer sus impresiones en cuanto al transcurso de esta audiencia que empezó a eso de las 8 y 59 de la mañana. Para conocer, se ha hecho una solicitud de ambas partes para conocer su impresión. Bueno, mira, estamos presenciando una aberración jurídica que yo realmente como abogado he quedado asombrado. Que un magistrado de la Corte, a sabiendas de que solamente las personas imputadas, y Ricardo Martinelli Berrocal no es imputado en este proceso, se decrete la rebeldía, se pida la rebeldía, solamente me lleva a mí a concluir que el magistrado Álvaro Zamorano le está haciendo un gran favor a un alto político de este gobierno. Esa es la única explicación que yo tengo, porque jurídicamente no cabe la solicitud del magistrado fiscal Abel Zamorano. Martinelli no es imputado, solamente a los imputados se puede pedir que se decrete la rebeldía. Mira, esta mañana yo vi en NEX toda la relación que hicieron de los indultos dados por todos los presidentes, y es verdad, incluso el fallo de la Corte de la época en el caso de los indultos de Ernesto Pérez Valladares, señaló con mucha claridad de que revocar indultos es como una doble instancia. Estos indultos que dio Martinelli fueron revocados rápidamente por Juan Carlos Varela, y ese solo hecho debía impedir que el magistrado Zamorano gestionara esta audiencia de control para formular a Carlos, o imputar. Esos indultos están revocados, no tienen ningún efecto jurídico, pero además no es ilegal emitir indultos. Yo siento que aquí, si tú te das cuenta, de los cinco presidentes que emitieron indultos, solamente Ricardo Martinelli Berrocal está en el banquillo de los acusados, y eso tiene una explicación. Este proceso, como todos los procesos de Martinelli en la Corte, son políticos, y todos están pegados con chicle o saliva. Yo quiero referirme en particular a la intervención del magistrado fiscal Abel Zamorano cuando dice que la defensa actúa con falta de probidad, lealtad procesal y moralidad, porque interpusimos una advertencia inconstitucionalidad en contra del artículo 483. Yo no quiero pensar que él está diciendo que su colega Oiden Ortega peca de todo eso, de toda esa falta, que no es probo, que es inmoral, y que es desleal procesalmente, porque en la audiencia de Comidas Deshidratadas, en medio de la audiencia, el magistrado Oiden Ortega solicitó, interpuso una advertencia inconstitucionalidad, y suspendieron el proceso en base a eso, y elevaron el expediente al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Así que, ahora, porque nosotros pedimos una advertencia, somos desleales, falta de probidad e inmorales, pero cuando Oiden Ortega lo pidió en el expediente contra Martinelli de Comidas Deshidratadas, a eso estaba bien. Esa es la esencia de este proceso. Ahora bien, licenciado, también... Este proceso no es jurídico. También se mencionaba el derecho que tiene todo presidente de otorgar estos indultos. El presidente Ricardo Martinelli se acogió al artículo de la Constitución Política, sin embargo, al negarlo dicen que es ilegal. No, no, tú lees ese artículo, ese artículo que permite las facultades de otorgar indultos, es muy claro, él tiene esas facultades, pero hay otro artículo que dice que los actos del presidente, que él suscriba con el ministro de Ramos, el presidente no es responsable. Entonces, estamos hablando de unos indultos que fueron revocados por Juan Carlos Varela. Estamos hablando que él no es responsable de esos actos. Estamos hablando que hubo cinco presidentes que emitieron indultos y el único procesado es Ricardo Martinelli. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso político, esto no es jurídico. Y el magistrado Albert Zamorano se ha prestado para eso, para pedir una audiencia de formulación de cargos, para venir aquí y después pedir la rebeldía de Ricardo Martinelli, cuando él sabe que nada de eso tiene asidero jurídico. Pero él lo hace, repito, porque le está haciendo un mandado a un alto funcionario de este gobierno. Se ha decretado un receso por parte del magistrado Ayú Prado, precisamente para dar a conocer entonces su posición ante esta solicitud. ¿Qué esperan ustedes como abogados del expresidente Ricardo Martinelli que transcurra en esta decisión por parte del magistrado Ayú Prado? Bueno, es que como Martinelli no es imputado, no se puede declarar en rebeldía. Las opciones del juez de garantía es o dar un sobrecimiento provisional hasta que localicen a Martinelli o sencillamente elevar el amparo de garantías constitucionales que presentó la defensa de Martinelli, nosotros, elevarlo al pleno de la Corte Suprema de Justicia y que ellos resuelven. En ambos escenarios el proceso se suspende, en ambos escenarios. Pero declaratoria de rebeldía no cabe, no cabe. Martinelli no es imputado, eso no cabe. Ok, agradecemos entonces al abogado Alejandro Pérez también darnos a conocer sus impresiones en torno a esta audiencia por la imputación de cargo al expresidente Ricardo Martinelli en el caso de los indultos, más de 350 indultos que fueron concedidos por el expresidente Ricardo Martinelli. Por supuesto, más adelante, todo lo que transcurra desde acá de la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, regreso con ustedes, compañeros.